Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar Cambiar o no me creo nada por te quiero chaval Cualquier excusa o una chorrada es buena para brindar Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar Sentirme como una colilla ante unos labios al fumar Colgarme de cualquiera que le guste tras noche al quiloporto No puedo decirte me tengo que largar pero que bien estoy ahora No quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que conexionar a los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Ando silbando, me paro con la gente a charlar Me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar Escucho música y me pongo a bailar Sigo flipando cuando veo mi cara en helas Últimamente las cosas cambian cada vez más A veces pienso que algo malo viene detrás Me siento como una colilla ante unos labios al fumar Me cuelgo de cualquiera que le guste tras noche al quiloporto Tengo que largar pero que bien estoy ahora No quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que conexionar a los pies de su cama Eres algo, no quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que conexionar a los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar De princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo No quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya ¡Una vez!